Hola a todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a estar resumiendo el documento 133 que se titula El Regreso de Roma. Empezamos. Ya estando de vuelta en Roma y a mitad de camino, mientras descansaba a la hora del almuerzo, Ganir le preguntó a Jesús directamente qué opinaba de las castas de la India. Jesús le dijo, aunque los seres humanos difieren unos de otros ante Dios y en el mundo espiritual, Todos los mortales están en igualdad de condiciones. Ante los ojos de Dios solo existen dos grupos mortales, los que desean hacer la voluntad divina y los que no desean. Del mismo modo diciendo a los grandes clases, los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Dios no tiene favoritos. Sección número 1. La misericordia y la justicia. De regreso antes de llegar a Tarento, observaron a un robusto joven atacando a uno más pequeño. Jesús apresuró a asistir al joven atacado. Retuvo firmemente al agresor para que el pequeño pudiera huir. Cuando Jesús soltó al atacante, Ganir le propinó una paliza y Jesús tuvo que intervenir nuevamente. Ganir le dijo que si la misericordia demanda el rescate del muchacho, el agresor merece su castigo por ser más grande. Jesús le dijo que la misericordia es obra del individuo, pero el castigo es función de los grupos sociales y jurídicos encargados de la ley. Como individuo estoy llamado a rescatar al muchacho agredido y con justicia puedo ejercer fuerza para contener al agresor y eso fue lo que hice. Retuve por la fuerza al agresor hasta tanto el muchacho más débil pueda huir. Y luego me desentendí del asunto. Y agregó, Ganir la misericordia puede ser profusa, pero la justicia es precisa. Es mejor dejar que la justicia quede en manos de los que se encargan. La administración de la justicia supone una sentencia justa después de un juicio justo. Ganir le hizo una última pregunta. Maestro, si una criatura más fuerte y airada te ataca, no harías el esfuerzo de defenderte. Jesús le dijo, si esa persona no posee juicio moral ni razón espiritual, sin titubeos me defendería. Pero si fuera un hijo de Dios, un semejante mío, no. Trataría por todos los medios de prevenir el ataque y disuadirlo de que me agrediera. Y agregó, Ganir, tengo confianza absoluta en la protección de mi Padre Celestial. Estoy consagrado a hacer su voluntad. Y no creo que la obra de mi vida pueda peligrar a manos de mis enemigos. Tampoco hemos de temer violencia alguna de parte de ellos. Estoy convencido de que el universo entero es cordial conmigo. Ganir no quedó del todo convencido. Jesús entonces le contó de su tiempo de infancia y su amigo Jacobo que lo protegía. Ganir entendió entonces que a personas como Jesús siempre habría alguien para ayudar. Pero le dijo a Jesús que si él tomara el lugar de Jacobo, con placer castigaría a los que abusan de él. Y luego le dijo, supongo que habrá alguien siempre cerca de ti para defenderte. Y Jesús le replicó, esta prueba aún no ha llegado, Ganir. Y cuando llegue, debemos atenernos a la voluntad del Padre. Y fue eso todo lo que pudo obtener Ganir de Jesús en el tema de la defensa propia. Sección número 2. El embarque en Tarento. Mientras esperaban que el barco descargara, observaron entre los viajeros un hombre que maltrataba a su mujer. Como de costumbre, Jesús intervino a favor de la persona agredida. Y Jesús le dijo al hombre, amigo mío, ¿me permites que hablemos en privado un instante? ¿Qué quieres de mí? Le dice el hombre. Jesús primero le entró exactando su fortaleza y el tener una mujer que le ha dado hijos. Le dijo que creía discernir en su rostro amor y justicia y hasta misericordia. Que quizás algo pasó para estar tan airado. Y así le habló de posibilidades positivas que veía en él y luego le preguntó qué pasó con una mirada bondadosa y comprensiva que conmovió al hombre, quien le contestó. Supongo que eres un sacerdote de los cínicos y te agradezco que me hayas frenado. Mi mujer es buena, pero me irrita y me saca de quicio. Lamento mi falta de autodomía. Jesús le dijo que recuerde que su mujer se ha comprometido a recorrer con él el trayecto de la vida. Ayudarte en las luchas y asumir el mayor peso de la crianza de los hijos. ¿No sabes acaso que los hombres y las mujeres son los socios de Dios en el sentido de cooperar para crear seres que lleguen a poseer el potencial de un alma inmortal? Si puedes amar a tus hijos y a Dios, puedes amar y apreciar a tu esposa. Y Dios te honrará. Más tarde al abordar, vivieron a la pareja abrazada con lágrimas en los ojos. Llegaron a Nicópolis y se hospedaron en la casa de un tal Jerami, un prosélito griego de la fe judía y a quien habían conocido a bordo en el barco. El apóstol Pablo más tarde pasó todo el invierno en la casa del hijo de Jerami. Sección número 3. En Corinto. Ganí, quien estaba interesándose en la religión judía, le pidió a Jesús que lo acompañara a la ceremonia en la sinagoga. Escucharon el discurso de un rabino erudito sobre el destino de Israel. Al terminar, conocieron a un tal Crispo, el principal de la sinagoga. Ganí le tomó gran afecto a Crispo y a su mujer y sus cinco hijos. Le deleitaba observar cómo conducía a su familia un judío. Mientras Ganí estudiaba la vida familiar, Jesús le enseñaba a Crispo las mejores sendas religiosas. Más tarde, Pablo fue rechazado en esa sinagoga, pero Crispo abrazó la nueva religión y lo siguió. Durante los diez años que Pablo pasó predicando en Corinto, se le unió Sila y Timoteo y conoció a muchos otros que le hablaron del tutor judío, del hijo del mercader indio. Jesús y Ganí eran huéspedes también de otro hogar judío, el de Justo, un mercader que vivía al lado de la sinagoga. Y cuando Pablo se hospedaba allí, también escuchaba las historias del escriba de Damasco y se preguntaba qué habría sido de ese maestro hebreo tan brillante. Ganí estaba curioso de saber por qué Jesús evitaba los baños públicos. Cierto día, caminando por el descender de las murallas, fueron abordados por dos mujeres de la vida. Ganí, conociendo la pureza de Jesús, empujó a las mujeres con rudeza para que se alejaran. Y Jesús le dijo, Ganí, tus intenciones son buenas, pero no debes actuar así con las hijas de Dios, aunque éstas estén descarriadas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las mujeres? ¿Acaso conoces tú las circunstancias que las ha llevado a llevar la vida de esta manera? Bueno, detenéos aquí conmigo y hablemos de estas cosas. Las cortesanas se quedaron más atónicas que Ganí mismo. Estaban todos de pie allí a la luz de la luna y Jesús dijo, en la mente de cada ser humano vive un espíritu divino, la dádiva del Padre Celestial. Este buen espíritu lucha constantemente por conducirnos a Dios. Pero en los mortales también hay una tendencia física que el Creador puso allí para el bienestar del individuo y la raza en la carne. Los hombres se esfuerzan para comprenderse y para enfrentar múltiples dificultades en un mundo que está tan dominado por el egoísmo y el pecado. Por esta razón llegan a confundirse y sufren a veces y se rinden a las presiones del momento como un alivio. Pero dime, Ganí, ¿ves en ellas algo malo y protervo? Ganí lamentó su rudeza. Entonces Jesús dijo, ellas te han perdonado y mi Padre en los cielos también las han perdonado. Ahora venid conmigo a un refrigerio y a planear un mejor futuro. Al llegar a la casa de Justo, la mujer se sorprendió. Le pidieron algo de comer para ellos y las dos mujeres. Hablaron con Marta de cómo ayudarlas y ellos se fueron y Jesús les dijo antes de partir que oraría por la orientación espiritual mientras hacen planes. La mayor de las dos mujeres murió poco después, pero esperanzada de la vida eterna. Y la otra más tarde se asoció a la iglesia cristiana de Corinto. Otros hombres que Jesús conoció en Corinto se asociaron más tarde al ministerio de Pablo. Sección número 4. La obra personal en Corinto. Entre algunas son, al morinero Jesús le dijo, en tu ministerio viviente y amoroso sirve alimento espiritual en forma atractiva y adecuada a la capacidad receptiva de cada uno de los que te pregunten. Al centurión romano Jesús le dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El servicio a César no está en conflicto con Dios a menos que César pida que le adore. Después, al líder sincero del culto mitraísta le dijo Jesús, que hacía bien en buscar una religión de salvación eterna. Al maestro Epicurio le dijo, haces bien en elegir lo mejor y apreciar lo bueno. Al contratista y constructor griego Jesús le dijo, amigo mío, así como construye las estructuras materiales de los hombres, erige un carácter espiritual semejante al espíritu divino de tu alma. Al juez romano Jesús le dijo, al juzgar a los hombres recuerda que un día serás juzgado en el tribunal de los gobernantes del universo. A la dueña de la hostería le dijo, ministra tu hospitalidad como la que recibe a los hijos del altísimo. Al viajero británico le dijo, hijo mío, percibo que buscas la verdad. ¿Has probado sinceramente hablar con el espíritu de tu propia alma? Al muchacho fugitivo le dijo, recuerda que hay dos cosas de las que no puedes escapar, de Dios y de ti mismo. Al criminal le dijo, has caído en tiempos malos por extraviar tu camino. No temas al enfrentarte al juicio de Dios si tu arrepentimiento es genuino y tu fe es sincera. El hecho de que tu error acarrea pena de muerte impuesta por el hombre, no afecta la oportunidad de tu alma para obtener justicia y misericordia en los tribunales del cielo. Sección número 5. En Atenas, el discurso sobre la ciencia. Aún florecía en Atenas una gran universidad. Jesús y Ganit habían discutido ampliamente las enseñanzas de Platón. Tanto Gonó como Ganit disfrutaron de la discusión sobre ciencia de Jesús. Cuando terminó ese discurso de tres horas, Jesús dijo, Los científicos podrán algún día llegar a medir la energía, las manifestaciones de la fuerza, de la gravedad, de la luz y de la electricidad. Pero estos mismos científicos nunca podrán deciros qué son estos fenómenos del universo. La ciencia se ocupa de las actividades de la energía física y la religión se ocupa de los valores eternos. La verdadera filosofía parte de la sabiduría, que trata de correlacionar estas observaciones cuantitativas y cualitativas. La cantidad puede identificarse como un hecho, haciéndose así una uniformidad científica. Pero la calidad, estando sujeta a la interpretación de la mente, representa un cálculo aproximado de valores. Y debe, por tanto, permanecer como una experiencia del individuo. Cuando la ciencia y la religión sean menos normáticas y más tolerantes de la crítica, comenzará entonces la filosofía a lograr la unidad en la comprensión inteligente del universo. El hombre logra una unidad de pensamiento lógico y verdadero cuando puede concebir la idea de que el hecho cuantitativo y el valor cualitativo tiene una causa común en el padre del paraíso. La causa fundamental de este universo de energía masa, mente y espíritu, es eterna. Existe y radica en la naturaleza y en las reacciones del Padre Universal y sus coordinados absolutos. Al terminar, un griego dijo, Al fin mis ojos han visto a un judío que piensa en algo más que en la superioridad racial y habla algo más que la religión. Sección número 6. En Efeso. El discurso sobre el alma. Al salir de Atenas, fueron por el camino de Troas a Efeso. Allí visitaron el famoso templo de Artemisa. Artemisa era la diosa más famosa de toda Asia Menor. Pensó a mí comprar algunas piezas de plata en honor a esta diosa de la fertilidad y habló con Jesús también acerca de la adoración a cosas hechas de manos humanas. En esta ciudad no pudieron preparar tanto terreno para futuras misiones. El cristianismo se estableció inicialmente aquí en Efeso. Gracias a los esfuerzos de Pablo, Jesús tuvo una conversación con un pensador progresista aquí en Efeso y mencionaba mucho la palabra alma, hasta que el griego le preguntó qué quería decir él por el alma. Y Jesús le contestó, El alma es aquella parte del hombre que es autoreflexiva, disciende la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La autoconciencia por sí sola no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorealización humana y la base del alma humana. Pero el alma es esa parte del hombre que representa ese valor potencial de sobrevivencia por la experiencia humana. El alma es quien da el impulso al hombre para buscar la perfección, eligiendo el bien para alcanzar logros espirituales. El alma del hombre no puede sobrevivir a parte del pensamiento del hombre y de los logros espirituales. Un alma estancada es un alma moribunda. El alma es una cosa y el espíritu divino que reside en la mente es otra. Cuando el humano toma su primera decisión moral, llega el espíritu residente, el autoreflexivo del pensamiento. Y es en ese momento que nace el alma. Y la salvación de esta alma depende de si la conciencia moral del hombre alcanza el estado de sobrevivencia. El alma humana que madura, se ennoblece y se espiritualiza, entra en alianza eterna con su dote espiritual y llega a ser como una entidad intermedia, un ser entre lo material y lo espiritual, el yo material y el espíritu divino. La ciencia no puede demostrar la existencia del alma, ni una parte ni la otra. Esto solo se conoce de manera individual y ni siquiera el individuo se la puede mostrar a otro. Es una verdadera experiencia personal con Dios. Sección número 7. La estadía en Chipre, el discurso sobre la mente. Rumbo a Chipre hicieron una escala en Rodas y antes de poner fin a su gira mediterránea, desembarcaron en Pafos. Muchas cosas le enseñó Jesús a su discípulo Gany durante ese viaje. La última semana en las montañas, Jesús y Gany tuvieron una larga conversación sobre la mente. Gany le preguntó, maestro, ¿qué quiere decir que el hombre experimenta una forma superior de conciencia que la de los animales más evolucionados? Jesús le comentó, cuando un animal desarrolla una conciencia de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo. Esta evolución deriva de la coordinación de dos funciones, la energía impersonal y la mente capaz de concebir el espíritu. Si esto ocurre, se justifica el otorgamiento de un punto focal para la personalidad humana, el espíritu del Padre Celestial. Las ideas son sensaciones más interpretaciones del yo personal. Esa unión se convierte en un yo evolutivo que deriva de esa presencia residente. Pero para la designación de este yo evolutivo es necesaria una sucesión de estados de conciencia unidos al funcionamiento eficaz de un clasificador y asociador de la conciencia. Tal mente, si no está unificada, difícilmente alcanzaría niveles de conciencia que pertenecen al estado humano. Una mente humana construida solamente sobre las sensaciones físicas es una mente animal. Carecería de valores morales y del sentido de orientación del espíritu para lograr unidad de personalidad en el tiempo que es inseparable de la supervivencia de la personalidad eterna. La mente humana que posee un intelecto reflexivo no está completamente sujeto a las limitaciones del tiempo. Que los individuos difieran tanto es una señal no solo de las variables como dotes espirituales y medio ambiente sino del grado de unificación que el yo ha logrado con el espíritu residente del Padre. La mente humana no soporta el conflicto de una doble lealtad. Es un peso muy grande para el alma. La mente feliz y totalmente unificada es aquella dedicada por entero a hacer la voluntad del Padre. Y esta victoria se logra venciendo el mal con el bien. Sección número 8. En Antioquía. Garni tuvo una experiencia muy interesante en Antioquía. Había demostrado ser un discípulo apto y hacía uso práctico de las enseñanzas de Jesús. Cierto empleado de su padre estaba descontento pues pensaba que la posición que le dio Gonod era inadecuada. Garni le habló del Padre Celestial y de muchas maneras amplió su punto de vista de la religión. Pero el efecto lo hizo cuando le mencionó un proverbio hebreo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Y allí se prepararon para el largo trayecto por el desierto. Sección número 9. En Mesopotamia. Mesopotamia. El viaje en caravanas no fue una experiencia nueva para ellos. Garni vio a Jesús ayudar a cargar los camellos e incluso a llevar uno de ellos. Y le preguntó. Maestro, ¿hay algo que aún no sepa hacer? Jesús sonrió puesto que entendió que el maestro siempre tiene méritos a los ojos de un discípulo. Pero solo emprendieron el camino a la ciudad de Ur. Jesús estaba interesado en la historia de Ur, el lugar de nacimiento de Abraham. Y estaba fascinado con las ruinas del lugar. Tanto que Bonot y Garni extendieron la estancia allí tres semanas más. Allí Garni sostuvo una conversación referente al conocimiento, la sabiduría y la verdad. Y se quedó con el dicho sabio hebreo. Ante todo adquiere sabiduría. En la búsqueda de conocimiento, obtén comprensión. Exacta la sabiduría y progresarás. Te traerá honores si solo la exactas a ella. Finalmente llegó el día de la separación. Garni le dijo, adiós maestro, pero no para siempre. Cuando vuelva a Damasco iré a buscarte. El padre también le dijo, adiós gran maestro, nos has hecho mejores y nos has ayudado a conocer a Dios. Jesús les replicó que la paz sea con vosotros y que la bendición del Padre Celestial habite por siempre con vosotros. Y así se despidió el maestro de sus amigos. Y en la India, Garni creció y se volvió un hombre influyente y un digno sucesor de su padre. Y divulgó todas las verdades aprendidas por su maestro. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.